Muy bueno, muy buena esta nueva etapa del show de la comedia. Se ve como renovado, ¿eh? Qué bueno está. Las redes son un poco flojas todavía, pero está muy bien. Estoy alegre con esto, ¿eh? ¡JULIAN! Hablando de alegría que se acaba. ¿Qué quieres, bruja? Julián, a ver si tú tienes buena memoria. Recuerda cuando yo te hacía... Hacía... ¿Qué es eso? ¿Te recuerdas cuando yo te hacía como un gatito? No, 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 tú sabes muy bien que no me puedo acordar porque yo detesto los gatos. Yo odio los gatos. Pero, Julián, ¿tú recuerdas cuando me comprabas así esa ropa de cuero? Porque te gusta mucho el cuero. Yo no te compraba ninguna ropa de cuero y yo con cuero no quiero nada. Pero, Julián, un gatito por lo menos. Ya que tú no me quieres alar los pelos, por lo menos déjame comprame un gato. Por favor, bruja. A mí los gatos me dan alergia. Detesto los gatos. No me gustan los gatos. Cómo se mueven. Cómo hacen miau. Nada. No me gustan los gatos. Vájame callar. Julián, yo quiero un gato para que me arañe. Y que me hagan miau. Cómbrate más bien una cacata y juegas a la araña. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Que un gato a estas alturas de mi vida. Un gato. ¿Vecina? Miau. ¿Cómo que miau ese? Es usted, vecina, ¿no? Miau. ¡Ay! Con lo que me gustan a mí las gatitas. Qué linda está, vecinita. Está disfrazadita de gata. Miau. Ay, cómo hace miau. Me encanta, miau, me encanta. Y la gatita, la gatita, vecina. Uy, no, no, vecina. Cuida. No haga bulla que adentro hay un perro. Brau. Sí, feo. Y la gatita, ¿a qué le pasa que vino para acá así vestida, vecina? Miau. Miau. No le pusieron la arenita. La gatita está perdida. Miau. Miau. La gatita tiene hambre. Miau. Miau. Ay. Ay. Miau. Ay. Ay. ¿Y la gatita qué come? Le... ¡Ish! No diga. ¡Ah! 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 No lo diga. No lo diga. O sea, que usted vino porque tiene hambre. Ajá. Miau. Miau. Y quiere tomar cosas de... ¡Ah! Estamos de malas, vecina, porque acá no hay de eso. No hay. Ah, no hay. ¿No? Pues me voy. No, 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 mire, pero hacemos, hacemos, pedimos al colmado, hacemos lo que haya que hacer, vecina. ¿Oyó? Ajá. Yo puedo agarrar y pedir al colmado, pero acá no, porque si suena la puerta, sale el perro. Y esa le... Entonces, lo que tenemos es que ir a su casa, vecina. Yo llamo al colmado y allí le doy como un platito. ¿Quiere? ¿Me la va a preparar usted? Yo... Yo... Te la preparo, vecina. Como le gusta, aguadita espesa, me dice en su casa. Me dice en su casa, vecina. Ok, subamos entonces. Vamos, pero... ¿Qué? Si vamos a ir a mi casa, tenemos que jugar. Un jueguito. ¿A qué vamos a jugar, vecina? Al ratón y la gatita. Ah... O sea, que si usted es la gatita, yo soy el ratón. Sí, usted es el ratón, porque yo me lo voy a comer. No, no. ¿Cómo me come? ¿Cómo me come? Miau. No, 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 vecina. No, vecina. Vecina, ya va, ya va. No quiero que... Bueno, sí puede ser, pero... ¿Y por qué más bien nos jugamos a la gatita y al gatito? ¿Puede ser? Sí, me gusta más. Y la gatita va a estar tranquilita y el gato... Miau. 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 Aquí nos cocina. Vamos, calladitos, vamos. Vaya, como una gatita buena. Miau, vaya, vaya. Miau, miau. Miau. ¡Hola! Miau. Miau. Yo quiero. Yo no puedo. Miau. 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 Gracias.